Bueno, pedazo de sorteo el que tenemos hoy internacional para todos vosotros. Sorteo de un Samsung S8 Plus, un iPad del 2017 y una Super Nintendo Mini clásica. Esta pequeñita que salió hace poquito. Muy buenas amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, seguimos dando información. Como veis, un sorteo internacional bastante potente, con muy buenos premios y que va a durar hasta el día 16 de enero. Para participar ya podéis entrar en el enlace que tenéis abajo en el cajón de la descripción, que os irá a mi web y desde ahí estará el Gleam donde tendréis que seguir todas las opciones. Tenéis como siempre acciones obligatorias y luego tenéis las opcionales para ganar más puntos y más papeletas para poder llevaros el premio. Sorteo internacional, así que podéis participar desde toda la parte del globo. Tengo que dar las gracias a los canales colaboradores que entre todos hemos podido juntar y organizar este sorteo. Tenemos el canal de chollos, Choyoman, otro canal de Telegram para estar pendiente de todas las ofertas que salen al día con los mejores chollos. Luego tenemos en Twitter al canal Android Mix, que es un canal también de tecnología que pone noticias ahí diariamente. Luego está la web Tecnófilo, conocida ya y amigo desde hace bastantes concursos, bastantes sorteos. Y como canales de YouTube está Android 5x1, TechAndroid, DanHunter y yo. Así que espero que tengáis muchísima suerte, que participéis desde hoy. Tenéis un montón de días y cuando se termine el sorteo daremos a conocer a través de redes sociales. Normalmente Tecnófilo es el que pone en su Twitter un vídeo que luego nosotros retuiteamos y publicamos cómo se ha elegido al ganador o a los ganadores en este caso porque son tres ganadores. Muchísima suerte, como digo, dejadme un buen like y suscribiros al canal para más sorteos y más vídeos. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!